Los oficiales militares polacos esperan que el misil antibuque NSM sea capaz de neutralizar todo el poder de la flota rusa del Báltico, especialmente en el campo de la guerra anfibia. Actualmente, cuando la guerra en Ucrania está en curso, la prensa polaca ha expresado repetidamente su preocupación de que el conflicto armado se extienda a su territorio si Rusia captura la región del Vib, porque Varsovia es la que apoya a Kiev de una manera muy entusiasta. No solo eso, también se mencionó otra dirección ofensiva del ejército ruso, que es el territorio de ultramar de Kaliningrado para crear una posición de pinza. Sin embargo, después de estudiar el rendimiento de combate del misil NSM, Polonia ha declarado que dicho complejo de armas es capaz de contener a Rusia en el Báltico tan pronto como se despliegue. La presencia de sistemas móviles de misil y antibuque con un alcance de hasta 200 kilómetros obligará al Kremlin a considerar abandonar el plan de enviar tropas al Báltico, dijo con confianza la prensa polaca. Según los expertos militares polacos, el misil de ataque naval es actualmente el misil de crucero antibuque de quinta generación con la capacidad de ataque más precisa del mundo. El fabricante Kongberg Gruppen en el proceso de desarrollo de NSM pasó más de 10 años para superar todas las desventajas. Desde entonces, ha nacido el misil antibuque más poderoso del planeta. El misil de crucero antibuque NSM es capaz de volar con trayectorias complejas, lo suficiente como para superar incluso los sistemas de defensa aérea más sofisticados de los buques de guerra. Otra característica destacada del misil NSM es que está hecho de un material compuesto que tiene la capacidad de absorber ondas de radar muy fuertes, proporcionando un sigilo extremadamente alto. El cohete NSM está equipado con una tecnología de guía muy moderna, que combina un sistema de dirección inercial, y una referencia de mapa digital a través del sistema de posicionamiento global GPS. El tamaño del misil NSM es bastante compacto con una longitud de 3,96 metros, un alcance máximo de unos 185 kilómetros. Noruega todavía está trabajando para aumentar el alcance de este misil a casi 300 kilómetros. El misil NSM tiene un peso máximo de lanzamiento de 400 kilos, lleva una ojiva de 125 kilos repleta de potentes explosivos, y aprovecha suficiente energía cinética para penetrar el grueso blindaje de los acorazados. Al golpear el objetivo, en la trayectoria de vuelo final, el misil se fija en el objetivo con un sensor de imagen infrarrojo pasivo de doble banda, lo que permite distinguir los objetos que se destruirán en un entorno desordenado. NSM es también el primer misil antibuque del mundo equipado con un detector de infrarrojos, y una cámara dedicada capaz de distinguir e identificar la forma de cada acorazado individual, tiene una variante de misil de ataque asociada con el nombre JSM. Incluso cuando se coloca junto al principal misil antibuque de Rusia en la actualidad, el calibre, el NSM sigue siendo apreciado, a pesar de que su velocidad y alcance no son iguales.